Como ustedes recordarán, hoy día estamos tratando el caso Niñas Agrandadas. Tenemos el caso acá de esta niña que todo lo vence a discotecas, de igual manera este caso. A continuación, vamos a presentar a nuestra siguiente panelista. Ella confiesa que su primer enamorado tuvo 32 años y tiene dos hijos, además de ser cachinero. Desde muy chica fue demasiado inquieta y siempre pensaba en el chico. Fue abandonada por su madre. Vamos a presentar a mi siguiente panelista. ¡Adelante! ¡Los aplausos para ella! Hola, ¿cómo estás? Bien, ahora que traen a la niña. ¡Ay, yo sé! ¡Viene atorrante! Bien, mamita. Dime, ¿tú te fuiste de tu casa o cómo fue la situación? Creo que acá estás en una ficha que apenas tú naciste, tu mamá se jugó. Mi vida es muy triste. A ver, pues... He sufrido desde que nací. No recuerdo nada. Solo recuerdo unas manos que me jalaron y luego, luego, por ahí caminé por el mundo. O sea, ¿tú, tú te forjaste sola en este mundo? Sí, solamente. ¿Eres bien sufrida? Sí. ¿Se te nota? ¿Veamos de todo? Dímete. Párate, párate. Siempre para débil. No es que te quito que te alimente. Ella tiene una fuerza plutoniana. Tú has sufrido bastante desde que naciste. Tu madre... Ni bien naciste, agarró un taxi y se quitó. Nunca más vino. No, yo sufro. Es un estigma, es un karma que llevo aquí, 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 en el cerebro. Yo pensé que era aquí. Ella extraña bastante a su mamá, pero lo que ella no sabe es que mi equipo de producción desde Reinos del Bosque ha podido ubicar a su mamá. Y su mamá está acá en el programa. Adelante, que pase la mamá de Reinos del Bosque. ¡No! ¡Mis! ¡No fueron muchos años! ¡Gracias, Dios mío, mi hijita! ¡Ah, mira! ¡La máscara! ¡Nadie! ¡Nadie lo puede negar porque son como dos gotas de agua! ¡De veras! ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Prueba, que eres mi mami! ¡Ahí está, hija! ¡Ahí no está la prueba! ¡Ahí no está la prueba, pues! ¡Esta está, mira! ¡Acá dice Fido! ¡A ver acá! ¡Res, laica! ¡Sí, ah! ¡Tomen asiento, por favor! ¡Tomen asiento! Ya van a tener bastante tiempo para reconciliarte, hablar de muchas cosas que han perdido. ¡Conversen, por favor! ¡Hablen en su idioma! ¡Bue, ble, 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 ble! ¡Eres bien jodida, hija! ¡Dime! ¡Mami, por qué me dejaste, mami! ¡Hija, es que me perdí en el candamo, hija! ¡Ella, ella se fue al candamo cuando la selva estaba con hombres! ¡Pero cuando ella llegó, la selva quedó sin hombres! ¡Dime, tú, es cierto que tú abandonaste a esto, a perros! ¡¿Qué?! 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 ¡Desde muy pequeña! ¡Dímelo! ¡Ay, pobrecita! ¡Reconóceme, reconoceme! ¡Te reconozco, pues, babosa! ¡Te reconozco! ¡Dime, damos pregunta al público, perdón! ¡Pregunta al público! ¡Dime, damos pregunta al público! ¡Pregunta al público! ¡Pregunta, papito! ¡Pregunta, papito! ¡Pregunta, mamá! ¡Oye, creo que él también es de la familia! ¡Tú, a ver, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? ¡Pregunta, pregunta! ¿Por qué la abandonaste? ¿Por qué, huevón, se asustó? ¡Tú creo que tienes muchas cosas que conversar con tu hija, sobre todo que reconciliarte! ¡A ver, cuenta lo que tú tienes que hacer con ella! ¡Hija, quiero que me perdones por aquello momento que te he olvidado, hija! ¡No sé, no sé! ¡Que ya no me tengas odio! ¡No sé, no sé! ¡Recuerda que yo, tú tienes una madre muy hermosa que soy yo! Y te juro y te prometo, hija, que de hoy en adelante vamos a ser felices. ¡Nadie nos va a separar! ¡No! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa! ¡Es que mi vida sea una desgracia! ¡Mira cómo me ha dejado! ¡Hija, pero ahora que estamos juntas las dos, mira, acabo de conseguir trabajo! ¡Trabajo! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, qué bocado! ¡Vamos a ganar plata! ¡Y vamos a ser felices! ¡Felices sí! ¡Felices sí! ¡Vámonos, hija, a mi trabajo! ¡¿A dónde?! ¡En el museo! ¡En el chamba! ¡En el museo! ¡Gracias, Selma Malve! ¡Nos vamos! ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Esta fue una secuencia más! ¡Esto va a ver! ¡Esto va a ver! ¡Ya! ¡Es mi enamorada también! ¡No quiere! ¡¿Qué cosa quieres?! ¡Ellas van a continuar peleando! ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Esta fue una secuencia más de su secuencia favorita! ¡¿Qué tal somos?! ¡Nos vemos la otra semana! ¡Gracias!